La primera invitada de esta nueva temporada de la guerra joven radio rebelde, estamos con Inés Kreplak. Bien, la presentamos. Inés Kreplak estudió letras, es magisteria en derechos humanos y democratización y está cursando el doctorado en literatura latinoamericana y crítica cultural. Actualmente es la coordinadora del programa Apoyo a Ferias del Libro del Ministerio de Cultura de la Nación. Creó la colección de narrativa contemporánea Leer Futuro y también la primera biblioteca Alpaso. Publicó relatos en varios medios, la novela Confluencia en Alto Pobo en el 2017, el libro de poemas La ilusión de la larga noche, editada por Santos Locos, a quienes le mandamos un saludo, y el libro de cuentos Mirar al Sol, que es muy reciente, salió este año, por Editorial M. Bueno, Inés también nos cuenta que hubiera querido ser una gran cantante, pero que apenas se anima a cantar en la ducha. Sabe mucho de farándola local y temas de mierda, no sé si puede decir mierda en la radio, está bien. Sí, 20 noventeros y dos mileros. Inés, tenemos muchas cosas de qué hablar, creo. Prefiere chocolate al helado, qué difícil esa lección, Inés. Yo estoy en el team Inés con respecto a esto, totalmente seguro del chocolate. Yo soy, son como mis dos amores, yo no puedo elegir en eso, es muy difícil. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Bien, qué presentación. Sí, larísima, nada, muy bueno, pero no, claramente me gusta mucho más el chocolate. Pero también me gusta más el invierno que el verano, así que yo sé que soy polémica. Claramente por ahí viene la lección, está bien, está bien. Me manejo en la polémica. Bueno, resulta que es larga la biografía, pero también es cierto que es complejo, ¿no? Como el rubro de mandar las minibios, es casi un género literario en sí mismo. Es un género, claramente, sí, sí. Sí, además yo lo adapto mucho a las circunstancias, pero, o sea, como que va cambiando también el perfil según a dónde tenga que presentar la bio. Pero bueno, esta era como una conversación amplia, ¿no? Entonces tenía que dar cuenta de varios aspectos. No, y queríamos saber cosas, como por ejemplo que soñabas con ser una gran cantante. Recién, Clar te decía que, bueno, salió hace muy poco uno de tus últimos libros. Va, el primer libro de cuentos, ¿no? Mirar al Sol. Un libro maravilloso, súper recomendable, publicado por M Editorial. Pero también algo que me surgía, ganas de preguntarte a partir de leer la biografía, es ¿cómo fue que surgió la Biblioteca al Paso, la primera Biblioteca al Paso, y cómo está funcionando ahora en la actualidad? Bueno, justo estoy organizando una actividad con las Bibliotecas al Paso, una recorrida, porque, te cuento. En 2016, cuando ganó Macri, yo trabajaba en el Ministerio de Cultura, trabajaba en promoción de la literatura, de la lectura, y también de historiales independientes, y tenía como mucho trabajo en ese sentido. Cuando me fui del Ministerio, me quedé con muchas ganas de hacer cosas, y pensé, bueno, ¿cómo puedo hacer lo mismo, pero sin los recursos del Estado? Y entonces se me ocurrió poner una biblioteca en la vereda de mi casa, o sea, empezar por lo básico, por lo autogestivo, ¿no? Y probé, porque yo conocía la experiencia de las bibliotecas libres, que, bueno, había ido en particular a Estados Unidos, en un viaje a visitar a una amiga que vive allá, y vi esas bibliotecas, y dije, bueno, ¿por qué no las puedo hacer también en mi barrio? Que es Parque Chas, o sea, ahora no estoy viviendo ahí, pero en ese momento viví ahí, y me parecía un barrio como muy, con las características indicadas para hacer la prueba, y la verdad es que funcionó perfecto, funcionó bárbaro, de hecho sigue estando la biblioteca ahí desde el 2016, y fueron proliferando cada vez más. Hoy es muy difícil saber cuántas hay, porque fluctúa, y porque además, como cada una se autorregula, no sé, no tengo el conocimiento, pero más de 50, 60 hay en todo el país. Ahora, te hago una pregunta, Inés, ¿cómo fue, está muy interesante este primer momento, y agarraste y pusiste una biblioteca, sacaste una biblioteca de algún lado, y empezaste a poner libros, conseguiste libros de los vecinos, ¿cómo fue ese armado del material? Yo, primero llamé a un carpintero que trabajaba en la feria de agronomía, que hacía cosas de madera con productos reciclados, con pales reciclables y con chapa vieja, y lo llamé y le dije, che, ¿me ayudás? ¿Cuánto me saldría a armar una bibliotequita? Porque tengo esta idea, no sé qué, se recojó, después la pinté con ayuda de amigues, la pinté con materiales que pudieran ser aptos para estar al aire libre, y tenía muchos libros, yo, o sea, tenía libros a disposición, y también me fueron donando amigues que sabían que iba a inaugurar esa biblioteca, y después fue autorregulándose, la verdad. Están, perdonad la ignorancia, y están a la intemperie total, ¿cómo se hace cuando llueve, por ejemplo? Es una casita, es como una, algunos como que la ven y parece una pajarera. Sí, de hecho a veces me parecía una pajarera, acá a la vuelta de mi casa hay una, la descubrí hace poco, que está como fuera de una escuela, y cada vez que pasa un acuerdo de voz, o sea, es como, digo, bueno, esta es una de las que se fue replicando en otros barrios. Sí, sí, y está cubierta, o sea, yo la pensé con chapa, como es un tejito a dos aguas, digamos, entonces el agua cae y está cubierta y está cerrada, no con candados, sino que con una puertita. Pero igual hay distintas, cada biblioteca es distinta, hay algunas que entran y salen, ¿no? Por ejemplo, si son de, hay algunas de escuelas que las meten para adentro cuando termina el horario escolar, este, o algunas que, bueno, son más precarias y entonces no tienen techito y cuando llueve no las sacan y demás. Pero esta estaba pensada para que estuviera al aire libre y, bueno, y los libros más o menos cuidados. ¿Y quién escucha, quién está escuchando en este momento y le gusta la idea? O sea, ¿podría, por ejemplo, sumar una biblioteca en su barrio o hay que inscribirse en algún grupo, avisarle a alguien? No, no hay legislación, eso es un tema. Yo quise en algún momento presentar un proyecto en la legislatura que, bueno, no tuvo su curso por distintas cuestiones, pero entonces hoy por hoy primero está el hecho y después la ley, como si, o sea, digo, es así, la ley siempre va atrás. O sea, entonces lo único que por ahí yo diría que se contacten conmigo para algunas cuestiones básicas de no lastimar a nadie, que por ahí hay chicos que la usan y que, bueno, no sé si tiene, no sé, que no usen materiales que puedan dañar a alguien, si se cae, que esté bien puesta, que no esté en un lugar de que moleste a nadie, ¿no? Como hay algunas cuestiones a tener en cuenta, pero no hay una legislación, no hay una inscripción y cada biblioteca se autorregula. ¿Y funciona así? ¿La gente, digamos, retira un libro y deja un libro a cambio o retira un libro, lo devuelve? No hay control, o sea, la consigna es llévate un libro, deja otro. Después hay gente que deja siete y no se lleva ninguno, hay gente que se lleva tres y nunca los repone, en eso, bueno, se confía en la buena voluntad de todos, de que subsista y de que siga creciendo y que haya intercambio y que los libros que se ponen y se dejan no son basura, sino son libros para intercambiar, justamente. Claro, y me parece súper interesante cómo la idea de la circulación de la literatura ya aparece como en todas tus experiencias, no solamente en la biblioteca El Paso, sino también en tu experiencia con la colección de narrativa Leeres Futuro y, bueno, ahora como coordinadora de Feria. Sí, y también creo que, bueno, o sea, también doy taller y creo que la literatura es colectiva, no, no, no es individual. Puede estar, ¿viste?, ese mito como de la, o esa construcción, ese estereotipo del escritor solo, asesadumbrado en su casa, sin amigues, está bien y es verdad, puede haber gente que sea así, pero yo considero por lo menos ideológicamente que la palabra tiene que circular. Y trato de ser lo más coherente que puedo, o sea, desde cualquier espacio en el que ande, quiero lograrlo. Bien, ¿y cómo fue ahora volver a trabajar al Ministerio y contarnos un poco de este proyecto de coordinadora de Feria? Bueno, está buenísimo que haya surgido este programa, que se llama Programa Apoyo a Feria del Libro de Todo el País, porque en realidad las ferias del libro son muy importantes, son un lugar de encuentro de toda la cadena del sector del libro, desde lectores, lectoras, editores, editoras, libreros, libreras, gestores, gestoras, o sea, la verdad que es un espacio de comunión muy importante y muy importante también para el fomento del sector y para la promoción del libro en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Y, bueno, o sea, te contesto dos cosas. Primero, volver, está bueno, es un desafío, me pone muy contenta. Siempre es complicado trabajar en el Estado, no nos romanticemos. No, no, por favor. Pero estoy contenta y ojalá cada vez podamos hacer más cosas, ¿no? Con el fin de la pandemia. Pero bueno, es un momento raro para hablar de estas cuestiones, pero ojalá que se puedan seguir haciendo cosas y cada vez más. Y después, en relación con las ferias, yo me encantan, las amo y me parecen muy importantes. Y lo bueno es que este programa apoya y da subsidios no solo a ferias del libro provinciales o municipales, sino también organizadas por bibliotecas populares o por colectivos autogestivos. Entonces, son ferias muy diversas, algunas más grandes, con más antigüedad, y otras nuevas que están surgiendo y de distintas características. Así que, está buenísimo. Muy interesante. Bueno, estamos hablando con Inés Kreplak, para quienes se enganchan en este momento a la radio. ¿Cómo ves la transformación con la virtualidad que trajo la pandemia en el campo de la literatura a lo largo del país? Ay, qué pregunta hay, Kitty. ¿Cómo? Yo no sé, no lo sé. ¿Cómo veo el campo de la literatura? ¿Tienes que se generaron, por ejemplo, es como una herramienta facilitadora? ¿Sentís que, al contrario, que trae más desconexión entre lo que está pasando en el país? No sé, tengo como sensaciones encontradas. Porque, por un lado, es cierto, no sé, yo, por ejemplo, doy taller, y en este momento tengo un alumno de Santiago del Estero, un alumno de Puerto Madryn, un alumno también que toma el taller desde Honduras. Entonces, eso genera una conexión. Por ejemplo, mi alumno de, bueno, el taller, no sé cómo se dice, el tallerando, no sé, mi participante. Mi participante me gusta. Porque, de otra manera, no podría hacer taller. O sea, según él, como que no tendría el acceso que tiene, a partir de la pandemia, a ciertos espacios de trabajo, por la palabra. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio estamos trabajando con unas capacitaciones, unas charlas de feria que también conectan a todas las ferias y a todos los actores de todo el país en un mismo momento, en un mismo espacio. Y eso también está buenísimo. Es una experiencia que, de otro modo, o sería muy costosa o muy casual, ¿no? Como muy puntual y más difícil de organizar. Entonces, en ese sentido, creo que está bueno y que aporta. Pero, por otro lado, también el cuerpo. Ponerme el cuerpo a las actividades y juntarse a charlar, para mí es súper importante. Entonces, bueno, están las dos cosas. Hay contradicción. Sí, totalmente. Y me parece que igual está bueno rescatar esto que, en realidad, siempre podría haber pasado. Pero, bueno, es como que se nos abrió esta ventana en el medio del horror que fue el 2020. De decir, bueno, poder, como vos decís, que personas de otras provincias se sumen a talleres. O, de repente, estar más conectados respecto de las ferias. O que se generen estos espacios en donde, bueno, está lo virtual que algo bueno trajo, si se quiere. Sí, sí. Lo único que me parece es que tendría que haber mejor conexión a Internet en todo el país para igualar las posibilidades. Porque sigue siendo muy desigual incluso la conexión a Internet que hay en la Ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades y en los pueblos. Eso, para mí, es algo a cambiar. Coincido. Espero que, bueno, el área de conectividad no se esté oyendo y pueda tomar las decisiones que hay que tomar. Bueno, Inés, si te hago una pregunta. Estas charlas que están surgiendo, que acabas de comentar, ¿son abiertas a todo público? ¿Son para el sector específico de organizadores de ferias? Sí, no, como es una actividad del Ministerio de Cultura, es una actividad gratuita, abierta. Pero, bueno, obviamente tiene más sentido que participen por una cuestión de interés, quienes son parte de la cadena del libro. Pero igual, sí, se pueden inscribir o pueden chusmear en la página del Ministerio de Cultura, cultura.gov.ar. Y ahí hay una inscripción previa que sí, que uno debe hacer para poder acceder al link. Las charlas son todos los miércoles, o sea, el miércoles que viene, que es el 29 de septiembre, el 6 de octubre y el 13 de octubre, son 6 de total, a las 5 de la tarde. Perfecto. Buenísimo, ese chico. Gracias por eso. Buenísimo, Inés. Estábamos hablando con Inés Kreplak, Coordinadora de Ferias del País. Lamentablemente el tiempo es tirano y te tenemos que despedir, Inés, pero con ganas de volverte a invitar para hablar de tus libros y seguirle recomendando a la gente que vayan a buscar Mirar al Sol, este libro de cuentos tuyo que salió este año. Muchas gracias por habernos. Gracias, Inés. Bueno, seguimos hablando igual. Gracias.